Boris Vian, que se mueran los feos. Sí, Ramón, un gran escritor, un gran músico y un gran personaje. Tuvo una vida fascinante, corta, pero fascinante. Él pretendió vivir una vida total y lo consiguió. Recordemos que es un autor francés, nacido en 1920 y que falleció jovencísimo a los 39 años. Tenía una dolencia cardíaca desde muy joven, a raíz de unas fiebres tifoideas, reumáticas y tal. Se le dañó el corazón y vivió toda la vida con problemas de corazón. Además, creo que los médicos le dijeron, si sigue usted saliendo por la noche tocando la trompeta y tal y cual, va a palmar muy pronto, va a fallecer muy pronto. Y él dijo, me da igual. Aunque dejó de tocar la trompeta. Era un gran trompetista de jazz, fundó varios grupos de jazz, fundó varias cabas francesas, las míticas cabas francesas de jazz. Y era amigo de grandes músicos como Charlie Parker, como Miles Davis o como Duke Ellington, que apadrinó, por ejemplo, a su hija. Era el padrino de su hija. Era un gran músico, pero tuvo que dejar de tocar la trompeta por lo que tú comentas. El médico le desaconsejó tocar porque le perjudicaba su corazón. ¿Te imaginas tener de padrino a Duke Ellington? Que digas, ¿quién es tu padrino, Duke Ellington? Yo conocí un tipo que su padrino era Sam Peckinpah. Hola. El hijo de Gonzalo Suárez, Gonzo. Que además dio un pelotazo con un videojuego en los 80 o en los 90, uno de la Segunda Guerra Mundial. Un tipo muy inteligente. Sí, sí. Y yo estaba hablando con él y digo, oye, ¿tu padre trabajó con Peckinpah? Y me dice, sí, sí. Y me dice, bueno, es mi padrino. Gonzalo Suárez es el que hizo Remando al Viento. Sí. La que va sobre el día este sin verano. Sí, sí, sí. Las películas tienen unas cuantas numeras muy buenas. Tenía un guión y lo trabajó con Peckinpah. Ostras. Más de Boris Vian. Nada, pues el libro del que hablamos hoy, Que se mueran los feos, forma parte de una serie de cuatro libros que firmó con el seudónimo de Vernon. Sullivan. Sullivan. Él fingió durante mucho tiempo que existía Sullivan, que era un autor americano negro. Incluso fingió una entrevista. La crítica se lo creyó, luego lo pusieron a parir. Pero convenció a la crítica francesa de que Sullivan existía. Y él era traductor. Y que él era su traductor. En realidad era la autor. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Y lo fingió también que convenció a la crítica. Y ya te digo, incluso una entrevista. Fingió una entrevista con él y tal. Y esta es una de ellas y la he elegido porque es especialmente divertida y forma parte de una especie de diablura literaria que se montó con estas novelas. Era una especie de parodias de la novela negra. Él era traductor de Chandler, por ejemplo, traducía novela negra y quiso hacer una parodia de la novela negra y creó este artefacto que es una especie de mezcla de novela negra, de ciencia ficción, de novela erótica, de novela surrealista, todo mezclado ahí, ¿no? Una especie de, pues eso, divertimento literario muy, muy entretenido y muy divertido, como digo. Cuento el argumento así rápidamente porque es un argumento, vamos. El protagonista principal es un tipo muy guapo, muy alto, muy fuerte, bello, hermoso, muy legón, pero que quiere permanecer virgen hasta los 20 años. La acosan las mujeres, pero él resiste. De repente lo secuestra un perverso científico, el doctor Schutz, que pretende, mediante procesos eugenésicos, crear una raza de personas bellísimas. Entonces ha creado unos androides femeninos casi perfectos físicamente y voraces sexualmente y rapta hombres hermosos también para que fecunden a estos androides y crear así una raza de hombres perfectos y bellísimos, ¿no? Entonces el protagonista se ve envuelto en este proceso eugenésico, consigue escapar del doctor y empieza a investigar lo que oculta este doctor, ¿no? Los ayudantes del doctor aprovechan los experimentos de estos, los firman y los venden como pornografía. Bueno, está lleno de personajes curiosísimos, engendros que va creando el propio doctor Schutz, te ríes un montón y, como digo, es desternillante. Y el título ya forma parte de nuestras vidas, es lo de que se mueran los feos. Es que ese era el lema del doctor Schutz. El doctor Schutz tenía en su despacho el lema de que se mueran los feos. Y acaba, vamos a hablar de la escena final, no diré la conclusión a la que lleva el libro, pero la escena final es una gran orgía entre 50 mujeres perfectas y 50 marineros. De ellos, 25 guapísimos y 25 feísimos. Acaba así la novela con una conclusión particular que no diremos para la gente que quiera leerlo. Creo que hay otro detalle en su vida privada llamativo, y es que su mujer le fue infiel. Era un poco casquibana. Sí, le fue infiel con Jean-Paul Sartre. De hecho, después de descubrirlo él, se divorció de ella, se volvió a casar a los dos años. Él era cercano a los círculos existencialistas. Aunque no comulgaba con estas teorías, sí estaba cercano, se reunía con ellos, era muy amigo de Sartre. Y Sartre, a pesar de su belleza y su ojo diabólico, era muy ligón, era muy ligón. Era un gran selector. Sartre, vamos, era muy, muy ligón. Y por eso creo que luego Boris Vian acuñó el mote de Jean-Paul Parthre. Exacto. Que Parthre quiere decir sarro. Sí. Y luego creo también que Simone de Beauvoir, en sus diarios íntimos, porque se supone que tenía una relación abierta con su chico que era Sartre, en la teoría era una relación abierta y no pasaba nada, pero luego parece ser que cuando se publica en sus diarios íntimos, ella confiesa que sufrió una barbaridad porque, ante las infidelidades de Sartre, es que, vamos... Era muy ligón. Yo digo, alumnas, fans, lectoras, era... Fíjate con ese aspecto rechonchito, de ojo diabólico que eres tú. Con el ojo estrábico, feo, pero claro, un hombre de una inteligencia superior. Se ve que era intimidad, era de... Sí, sí, sí. Pues nada, yo recomendaría leer cualquier libro de este hombre. Como digo, tuvo una vida corta, pero completísima. Fue músico de jazz, fue ingeniero, trabajó de ingeniero varios años. Escribió diez novelas en diez años, escribió poesía, escribió dos óperas, teatro, más de cuatrocientas canciones. Creó el primer grupo de rock francés en los años cincuenta. Incluso fue locutor de radio y actor. Era un hombre de una vida... Un súper dotado. Un súper dotado que sabía que iba a tener una vida corta, sabía que iba a morir. Y decidió aprovecharla. Y decidió aprovecharla, porque claro, su obra aparentemente parece ligera, lúdica, pero hay un trasfondo de amargura, de amargura, porque él sabía que iba a tener una vida corta y quiso aprovecharla al máximo. Pues una pena. En esos casos siempre se dice, a saber qué obras nos habría legado, se llega a vivir cuarenta años más. Sí. Para que os hagáis una idea de cuál era su filosofía de vida, nuestra rapsoda Silvia, la voz más seductora de la radio valenciana, nos va a leer un pequeño fragmentito que está extraído del preámbulo de La espuma de los días y yo creo que ahí confiesa cuál es su filosofía de vida. Vale. Y creo que Sergio estará muy de acuerdo con esa filosofía. Venga, pues voy. Solo dos cosas son importantes. El amor en todas sus formas, con chicas bonitas, y la música de Nueva Orleans o de Duke Ellington. El resto debería desaparecer, pues el resto es feo. Bueno, ¿estáis de acuerdo? Es que yo oyendo la voz de Silvia se me muestro bajapán y ya no sé lo que ha dicho. Dice también que... Es que si Silvia llega a decirnos la escoba periquito es la que más barre. Todos babeamos igual. Y os la compráis, la escoba. Pero esto mismo, ahora si lo dijese a alguien, le fusilarían en las redes sociales. Seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. Seguro. Porque, claro, como comentábamos antes, hay una especie de... La actual censura es lo políticamente correcto. Pero es una censura, vamos. Ha suplantado a la censura actual. Sí. Por cierto, ya que te tengo a ti, a ver si sabes algo. Me regaló mi hermana en Nochebuena un libro de un autor que no había escuchado nunca. A ella se lo recomendó un amigo muy erudito en la historia que tiene. Se llama... Era autor Luis Romero y el libro se llama Tres días de julio. Son los tres primeros días del golpe de Estado franquista. Los tres primeros días de la Guerra Civil, 18, 19 y 20. Es extraordinario. Extraordinario. Muy imparcial. ¿Ariel era una editorial argentina? Bueno, Ariel es una editorial. Es, es. Vale, porque está publicado por Ariel. Porque yo leyéndolo... Yo doy una primera edición del 67 y pensé, esto sería imposible publicarlo en la España. Franco. Investigar un poco en internet, investiga, es extraordinario. No lo conozco el libro. Luis Romero, Tres días de julio, es... En el prólogo de 20 páginas o 25 explica cómo se ha documentado, cómo ha hablado con muchísima gente como tal. Entonces, lo novela y es una técnica muy de fragmentos porque lo divide en ciudades. Madrid, Valencia, Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Barcelona... Y te va llevando de un lado a otro. Pero, muy... Una estructura, digamos, muy moderna, muy americana, pero el libro es espectacular. Yo no había escuchado nunca nada de Luis Romero, por si alguno de ustedes sabe algo, y el título es Tres días de julio. Pero algo impresionante. ¿No hay otro que se llama Siete días de julio? No lo sé. ¿Y creo que se hizo película o algo así? No lo sé. Ariel lo dice muy bien. ¿Eres Ariel? Es del año 67. Sí, está especializada en el ensayo variado. Oye, tanto que hablamos de El Nuevo Periodismo Americano, Gaita Les, Tom Wolfe, bla, 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 bla. Este tal Romero les da cien mil vueltas a todos y estamos hablando del año 67. Es como una crónica, no es un ensayo. Es como una crónica, novela y diáloga también, pues llega aquí, puede ir a otro sitio y te pone los diálogos. Es que está caballo, entre la crónica, la novela, el ensayo, el rigor histórico, es una cosa absolutamente sorprendente. Una literatura, una prosa extraordinaria. Me he quedado pasmado. Bueno, desde que llegué a mi casa en Nochebuena a las 11 y media, me puse a leerlo y desde ayer hasta ahora sigo, en cuanto tengo un hueco voy leyendo. Esa más electricizante y muy imparciada. Tipo Chávez Nogales, algo así. Mejor, mejor. Mejor. Estaba buscando información de Luis Romero, me pone Premio Planeta 1963 con El Cacique, el Ramón Llull en 1991 con Castell de Cartes, buen biógrafo de Dalí, todo Dalí en un rostro, en el 75 y notable historiador de la guerra civil que vivió en primera persona desde el Bando Nacional tres días de julio. Tres días de julio. Pues este es. Este es. Este es. Y tiene más. Pero mejor que Chávez Nogales. ¿En qué aspecto es mejor que Chávez Nogales? Es más imparcial, es más... No, no, no. Es igual imparcial que Chávez Nogales, aunque la imparcialidad es muy difícil y tal y cual, pero esto es una obra de 700 y pico páginas. Lo de Chávez Nogales la mayoría son recopilaciones de su obra periodística. Esto es una obra monumental con una estructura increíble, muy avanzada para su tiempo y que incluso ahora sorprende, pero que me he quedado. Además, mi hermana le digo, esto que se me dice, ¿no? Un compañero mío de curro que es un sabio en historia y dije, ¿qué le puedo regalar a mi hermano? Que él te conoce por leer. Y dije, no lo dudes. Esto, bueno, desde aquí le doy las gracias a mi compañero de mi hermana Gema, pero impresionante, pero la estructura, la forma, la documentación, cómo no ver algunos... Es que me he quedado apabullado, apabullado, apabullado. Gracias.